Bueno, estamos de vuelta en este programa especial dedicado a la memoria, por supuesto, y vamos a conversar. Tenemos en nuestra mesa invitado a Fermín Rivera. Bienvenido. ¿Cómo estás, primero que nada? Gracias por venir al estudio. No, de nada. Gracias por la invitación. Pude acomodar, me quedaba cerca y bueno, estoy tratando de hacer todas las entrevistas y bueno, las que se puede ir, vamos. Qué bueno, bueno, me alegro, me alegro de ser de las privilegiadas. Bueno, RJW, un documental sobre Rodolfo Walsh. Estamos justamente 25 de marzo, un aniversario de la fecha que se presume como el asesinato y la desaparición a la vez, las dos cosas de Rodolfo Walsh. Así que bueno, vamos a conversar sobre este documental que tiene una particularidad, que es que habla sobre todo lo previo de Rodolfo Walsh antes de ser Rodolfo Walsh. Y bueno, ya que estamos acá, me interesa saber, digamos, cómo te fuiste encontrando con esta historia previa, lo que decís, no tan contada. Sí, no, es una explicación, es una respuesta bastante, yo la noto, es bastante natural, porque yo soy lector de la obra de Walsh, un lector ávido de la obra de Walsh y re-lector. Entonces, nada, yo dentro de la obra de Rodolfo encontrás sus antecedentes, su prehistoria, los relatos directamente autobiográficos, como puede ser el 37 o lo que se conoció con el nombre de autobiografía. Y después encontrás otros relatos, otros cuentos que indefectiblemente hay componentes autorreferenciales en la obra de él, como puede ser la saga de los irlandeses, o como puede ser Nota al Pie, o como mismo el prólogo de Operación Masacre, está todo escrito en primera persona, y hay referencias muy concretas y todo el devenir y las dificultades que tuvo para publicarlo. A su vez, por otro lado, yo sentía que estaba muy contado el Walsh más contemporáneo, el Walsh más actual, el Walsh de Operación Masacre, que ya es un escritor consagrado y un militante también consolidado. Entonces, me interesó ir a ese, sobre todo en el 37, que él tiene 10 años y cuenta toda la crisis económica familiar y tener que ir al internado de los irlandeses. Y nada, me imaginé un Rodolfo chico, un Rudy, porque él le decía un Rudy, que tuvo que atravesar todo eso tan difícil y tan complicado y tan jodido como fue el internado ese. Y Patricia Walsh, que está en el documental, que tiene un testimonio importante a lo largo de todo el documental, ella dice que, bueno, ahí en ese colegio, en el Fagi, él construye su instinto político, ahí se gesta ese afán por luchar contra las injusticias. Y bueno, yo creo que es así, creo que es así, él a los 10 años hace una huelga de hambre porque solo le dan de comer sémola y la termina ganando, porque a la tercera o cuarta noche le llevaron un caldo con una papa que él mismo cuenta, no era mucho mejor que la sémola, pero en un fuero interior sentía que había ganado. Ahí mencionaste a Patricia Walsh y pensaba justamente en algo que me había llamado la atención del documental, es que siendo una figura de la cual podrían hablar un montón de personas desde distintos puntos de vista, hay pocas entrevistas. Es como un puñado y una selección y quería preguntarte cómo habías hecho esa selección para decir, este es el núcleo con el cual vamos a contar esta persona. Sí, por ahí no son tantas, son cuatro o cinco, pero me parece que hacen los aportes justos, que interactúan bien entre ellas y ellos. Y creo que también, por otro lado, se fue dando en forma medio natural o medio espontánea, ¿no? Patricia Walsh me recomendó a Silvia Dogue, que era la única que yo no conocía, y me recomendó un libro que se llama El Criptógrafo, que es un libro excelente sobre Rodolfo. Uno cree, a veces, cuando investiga o cuando ves, cree que ya leíste todo, que sabés todo y de golpe te vas encontrando que hay alguien, de golpe aparece uno que no sabés quién es y que le encontró una cosita, un dato, una mirada diferente. Y Silvia, que bueno, que es una capa, porque es doctora en letras, doctora en matemáticas, vive en Brasil. Y yo contacté con ella, pude hacer la entrevista acá. Y a eso se suma Juan Fon, que yo ya lo conocía, que yo había hablado en varias oportunidades con él de hacer un docu sobre Rodolfo. Hace un análisis de la obra brillante, medular, que va al hueso, y a su vez tiene una mirada desacartonada sobre Rodolfo, que era un poco la mirada que yo tengo y que también quería transmitir en el documental. No contar el héroe, el intelectual brillante desde el bronce, sino contar los aspectos humanos que van al origen, que van a la simiente, que van al proceso de transformación, porque tiene una etapa por ahí que nos puede resultar incómoda, una etapa antiperonista. Y con unos artículos que escribe en relación a eso. Y bueno, ese proceso de transformación, cuando empieza a gestar Operación Masacre, me resultó como un combo muy interesante, muy sugerente, motivador, y por otro lado, que me daba cuenta que no estaba contado o lo suficientemente explotado. En ese sentido, me parece que justamente la voz de la hija de Rodolfo aporta un montón de cosas al respecto de cómo ella también reconstruye a su padre y todas las cosas que interpreta de cómo era él, como por ejemplo lo que dice de que para él las islas estuvieron presentes en toda su vida, como cosas muy profundas que ella reflexiona sobre su propio padre. ¿Cómo fue llegar a que ella cuente todo eso para el docu? Bueno, yo a Patricia la conocía con anterioridad y ella me conocía a mí. Yo le propuse hacer este recorte y creo que ese fue un punto de inflexión que a ella le interesó. No abordar, en general, como se lo suele tomar a Rodolfo de Operación Masacre en adelante, sino abordar la primera etapa, que obviamente tiene idas y vueltas. Yo digo que es solo la primera etapa, pero hay idas y vueltas, hay referencias posteriores. Los textos de los irlandeses son de los años 60. No nos quedamos solo en eso, porque si no tampoco creo que funcionaría como funciona. Entonces, bueno, ahí creo que se fue dando un vínculo bastante espontáneo, que eran largos encuentros de café de cuatro o cinco horas cada uno, en el cual ella me contaba algunas cosas y yo le iba contando mis avances en la investigación y le interesaba, a veces me decía, bueno, estoy cansada que todo el mundo me pregunte sobre mi papá. Y yo le decía, bueno, tan cansada no estarás porque te quedaste cuatro o cinco horas conmigo acá. Y me decía, bueno, bueno, yo también elijo ver a quién le cuento, a quién no. Y nada, fui descubriendo algunas cosas, ella sabía la mayoría, pero había alguna cosita por ahí menor o secundaria que ella por ahí no tenía tan claro y que nada, que le interesaba, le gustaba a ella también recomponer un poco. Claro, claro. Algo que mencionabas sobre la metamorfosis, me parece interesante, pensaba en cómo a veces vemos a las personas hoy y sus declaraciones desde su moral y demás como cosas acabadas. Algo muy estanco, ¿no? Muy como, bueno, lo que pensás hoy es lo que te define y lo que sos y según eso te va a marcar, pareciera que las cosas que decimos hoy nos van a marcar para siempre y me parece muy interesante el recorrido de metamorfosis que haces vos para darle una posibilidad de entender lo que es el proceso de transformación de una persona, el proceso interno, de formación de pensamiento. Obviamente de una persona brillante, ¿no? Pero, digo, pensaba en eso y ¿cómo lo ves vos eso? A ver, primero una cosa que me parece todos, cuando hablamos de Rodolfo, como acabas de decir vos, hablamos de una persona brillante. Pero él se construye, digo, él se construye a sí mismo, él se construye escritor, él se construye militante, él deja de escribir cuatro años porque tenía una novia que escribía incomparablemente mejor que él. Esa es una cita textual. Sí, sí. Bueno, entonces eso me parece que le da todavía un plus mayor, ¿no? La persona que se construye, que hace, que trabaja, que prueba. Alguien me contó una anécdota que Rodolfo estaba contento porque tenía 15 días para irse al Tigre a escribir. Y esta persona después lo encuentra un mes después, un tiempito después y le dice, ¿y, Rodolfo, pudiste escribir? Sí, 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 estaba recontento. Escribí una carilla, dijo. Una carilla. Así que, bueno, eso que no era un iluminado que le brotaba espontáneamente la prosa o sus palabras o sus artículos. No, trabajaba un montón, trabajaba un montón. Eso por un lado. Y después con el hecho de las equivocaciones, bueno, él mismo lo dice, ¿no? Él mismo lo dice. Soy lento, he tardado 15 años en pasar de la derecha al mero nacionalismo, 5 años en aprender a reconocer la respiración de un texto, etcétera, etcétera. ¿Qué sé yo? Ya está. Ahí, por un lado, también nos propusimos que Walsh hablara por sí mismo, ¿no? Que no haya tanta interpretación. No, esto, lo que él quiso decir en realidad es así, asá, etcétera. No, bueno, tomamos lo que es directamente autobiográfico y tomamos las cosas, los elementos autorreferenciales que están comprobados y que tienen que ver con él. Y, bueno, a partir de ahí se construyó porque hay una voz en off, hay escenas de recreación, hay material de archivo, material de archivo intervenido y otras cosas más. Sí. ¿Cómo fue la creación de esa voz en off? Porque no es fácil, seguramente, elegir el material ya de por sí, como todo esto que vos decís, de elegir lo que es claramente autorreferencial y que está comprobado, etcétera, y después darle la cadencia, darle el ritmo, como todo ese trabajo de voz en off. Sí, bueno, primero fue la selección, algunos teníamos dudas, algunos grabamos de más. Fuimos haciendo la selección que funcionara dentro de una determinada estructura, porque tampoco era así porque sí. Y yo había conocido en un estudio a Gaby Rosas, al actor, a Gabriel Rosas, que estaba haciendo una voz para un programa, creo que de Encuentro, no me acuerdo bien. Y yo lo, nada, pasé por el estudio e iba a hacer otra cosa y iba a otro estudio y pasé y lo escuché a él hablando. Y yo veía, es una persona de estatura baja, y yo lo veía este con el bozarrón que tenía. Yo digo, esa voz no puede salir de ese cuerpo, era mi sensación. Así, y sí, salía ahí, era como si vos estuvieras viendo un doblaje, pero en directo, en vivo. Y nada, ahí ya, y eso fue tiempo antes, ¿no? Tiempo antes, yo andaba con la idea del documental, qué sé yo, pero yo dije, este tipo tendría que ser la voz de Rodolfo. A su vez, se suma que él es del interior de la provincia de Buenos Aires y tiene una tonada muy parecida a la que tenía Rodolfo, que Rodolfo conservó esa tonada también, por un lado, de su infancia en Río Negro y, por otro lado, los años en que estuvo en Azul y en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no solo era el timbre, sino la tonada, y después, bueno, sí, hubo que ensayar mucho, porque los textos de Rodolfo parecen simples, parecen fáciles, pero no son fáciles, sobre todo con los signos de puntuación que tienen, con esa respiración, como él ya delimita la escritura en función de un lenguaje más de tipo oral. Entonces, ahí sí hubo ensayos con Gaby y hubo un poco más de grabación y regrabación también hubo, pero, bueno, quedó, creo que funciona, que actúa, que no hace ruido. Yo no quería un locutor, no quería un actor de voz engolada, no quería eso. Tampoco quería un imitador de la voz de Rodolfo, hay grabaciones de la voz de Rodolfo, pero, bueno, un poco fue por ese lado. Algo que también me parece súper interesante es la decisión de trabajar con planos de talle y quería preguntarte por eso, digamos, por ese trabajo, por esa decisión. Bueno, yo creo que, primero, es una producción independiente, y es un documental, no estábamos en condiciones de hacer una reconstrucción de época así. Demasiado compleja. Tal cual, eso por un lado. Por otro lado, a mí siempre, yo le esquivo un poco, cuando hay reconstrucción, soy muy meticuloso, observador, ¿viste?, de esos detalles, más cuando en un documental pones interpretación actoral, a veces es un arma de doble filo, yo tampoco quería que hubiera interpretación actoral, sino ilustraciones. Y sí, más que nada, hay, está hecha en planos de talle, que es también un poco por los textos de Rodolfo, por esas características de los textos de Rodolfo, que no son tan explícitos, sino que son más sutiles y que sugieren, y que, bueno, y a partir de ahí, nada, surge eso, surge la parte por el todo, surge el plano de talle, intentar no ser tan ilustrativo y tan obvio, y, bueno, medio que algunas cosas, algunos recorridos o algunos caminos, era seguir o procurar seguir cierta línea ya marcada de antemano por los textos de Rodolfo. Ayer tuvieron estreno... Disculpame que te pregunte esto, pero ¿está en el Cine Gomont la película? Sí, sí, sí. Sí, perdón, estaba como confundida con otras películas de las que hablamos hoy, y dije, ¿en qué salas estaba? Sí, está con cuatro horarios en el Cumont. Bien. ¿Y cómo fue el estreno ayer, sobre todo? No sé si estuviste en sala, si pudiste hablar con la gente. Sí, 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 estuve cuando empezó la primera función, 12 y media, que es medio una cábala que tengo. En realidad llegué al cine más temprano, porque me tenían que hacer una nota, qué sé yo, no sé si llegué a 11 y media, o 12 menos 20, la función es 12 y media, y encontré una chica, una señora, que quería, estaba la cortina baja, que quería que le vendieran 10 entradas y que tenía miedo de quedarse sin entradas, y le decían, no, la boletería abre 12 y cuarto, pero vos no sé si me quedo, si vuelvo, no, no. Yo soy el director, le digo, no, vas a conseguir. Y sí, la primera función me llamó la atención, fue bastante gente, era un día muy especial, por eso te preguntaba, sí. Mucha gente fue a la marcha y después fue, o algunos por ahí hicieron al revés, y la función de la noche, que estaban por ahí los entrevistados, estuvo la nieta de Rodolfo, con su pareja, y nada, qué sé yo, fue una función bastante linda, qué sé yo, como nos estrenó, estaba el equipo técnico, también fue mucha gente, llovía, hacía frío, sí, fue lindo, sorpresa, una sorpresa linda, sí, está en el Gomono, en cuatro horarios, 12.30, 15, 17, 30 y 20, está en Cinear Play, va a estar la semana que viene, en el 25 de mayo, en el Teatro 25 de mayo, de Triunvirato, de Urquiza, y hoy va a estar 0.30 en la TV pública. Buenísimo, buenísimo, buenísimo entonces. Es una primicia. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por haber venido, se nos va terminando el tiempo del programa, pero un placer que hayas venido, la verdad que te lo agradecemos, porque estamos tratando como justamente de volver a las entrevistas acá en piso, que nos dan más tiempo, y la charla es distinta, así que te super agradecemos por haber venido. Bueno, ¿puedo decir una cosita más? Sí, por favor, lo que quieras. Dos cosas, la primera, que está en los espacios dos Inca, está ahora en La Plata y en Quilmes, y en muchos más, pero bueno, también la gente por Cinear Play, y segundo, que esta película fue financiada con el Inca, con dinero público del Inca, y que a fin de año, en los fondos ya lo deben haber hablado. Sí, lo venimos hablando, existe la caducidad de esos fondos, con lo cual estaríamos en el horno, no se podrían producir más películas de este tipo, y hubo un proyecto de ley que quedó perdido de Estado parlamentario, y no sé, ya prácticamente estamos en abril, faltan ocho meses, no sé por qué se está demorando tanto con esto, si el Parlamento no activa, no se ponen las pilas, y sobre todo la oposición, vamos a estar en una situación catastrófica. Sí, sí, sí. Es algo que venimos siguiendo, sí. Sí, y estaba pensando en algo que, no sé si lo habíamos dicho acá, pero sí, alguna vez seguramente le dijimos que el problema de esto, no lo vamos a ver hoy, las películas se van a seguir estrenando este año, el año que viene, y quizás el otro. El problema va a ser dentro de un par de años con todas las películas, que no se van a poder producir más. Claro. Porque hay un desfasaje entre las películas que se están haciendo. Sí, pero perdón, no quiero ponerme, no quiero contradecirte, el problema lo va a vivir el trabajador. No, por supuesto. eso es el primer día, eso es seguro. Sí, yo me refiero al espectador, que de repente un día... Claro, claro, pero no solo el laburante que... Sí, sí, del técnico de SICA o del sindicato de televisión, en esta película, que es una película independiente, trabajó un montón de gente, y trabajaron un montón de gente colateral, el que hace el catering, el chofer, el fletero, activa la economía, eso está como recontraprobado, son las industrias culturales, generan, generan, y en general, el 10% de la entrada, estuvo toda la vida, y no le complicó la vida a nadie, es más, tendrían que estar, las OTT tendrían que estar grabadas, ¿no? Que eso no va a generar un aumento, está comprobado, que no va a generar un aumento, en la tarifa del abonado, pero también tendrían que estar grabadas, que es lo que está haciendo la mayor parte del mundo. Y bueno, como vos dijiste, faltan pocos meses, así que vamos a ir siguiendo lo que va pasando con eso, que la verdad que sí, 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 viene preocupando hace bastante tiempo ya. Fermín, gracias. No, gracias. Muchas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos, hasta la semana que viene ya directamente, nos vamos a reencontrar con más Clase B, así que hasta el viernes que viene, chau. Gracias.